Hola que tal gente, aquí estamos en un nuevo episodio de Splatoon y en esta ocasión vamos a ver un nuevo modo que quería compartirles, aparte de las otras actividades que se pueden hacer en Splatoon, han añadido también en esta edición una nueva jugabilidad que vale la pena dedicarle un pequeño episodio. El día de hoy me acompaña Gerson, que tal Gerson, tu ya viste más o menos ahorita la plaza completa de lo que viene a ser Splatoon 2, muy similar a la Cromopolis en Splatoon 1. ¿Qué te parece? Interesante, me gustaba mucho. Ahora sí quisiera ver lo que nos vamos a mostrar ahorita. Esto es una máquina de videojuegos supuestamente, por lo que aquí tenemos que jugar un videojuego estilo Guitar Hero, se podría decir, es musical. Vamos a probarlo a ver qué tal va. Se llama Capadrot, algo así decía. Tienes ahí los controles. Tienes la dificultad también para elegir la canción O ponerme izquierda y derecha a la vez. Muy bien. Vamos entonces. Tienes difícil. Dificultad no se la puedo bajar. Sin querer le tomé una... normal me parece que por primera vez deberíamos intentar. Ya. Música pausa. Ya. Y no sale pues. Ahí está la lista de canciones. Ya. Música pausa. Pero no sale ninguna opción. Qué extraña, ¿no? Vamos a explicarlo otra vez. Son medusas. A ver. Bien. Ahí estamos. Con él de canción. Ya. Ahí fue. Bailar. Bailar. La dificultad. Ya. O sea, bailas, pero ¿haciendo qué? Vamos normal. A lo que trajeron antes, dije. A ver. Los verdes son Z y R. Los R y R. Y los otros son cualquier otro momento. Ya. ¿Entendiste? Yo lo estoy haciendo por inercia, loco. Tú eres medio puajero con mis ojos. Me acostumbro todavía. Nunca es un poquito de giro encima. Como ya la hay, pues no. Jajaja. Ah, ¿cómo te quedó el ojo? Esa, esa de ahí son los dos al mismo tiempo, ¿no? Exacto. ¿Dónde ves tú? Ahí hay un contagio. Lo que les pega es perfecto son los calamares dorados que lo quedan. Así parece. Los balas hartas. Es en los rosados. Los balas hartas. Sí. Fresh, fresh, good, fresh, good, fresh, 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 fresh. Están en dificultad. Normal. Algo así más o menos. Es, mira. Esos cuadrados están aquí, izquierda y derecha a la vez. Esos cuadrados, no sé. No sé a qué se refiera, pero... Ya, hasta ahí no me llegó. Ya se acabó. No sé. No lo entiendes. Ya para ver si te toca a ti. Mira, aquí 655, nos está aquí y va... Entonces ya nos falta un poquito. Pero debería salir los controles. Sí, también debería acabarse la canción, según yo. Por eso digo, pienso y yo creo que ya fue, ¿no? Bien, vamos a pausarla y vamos a ver entonces... La siguiente opción, que es la número 2, para que le dé viejo Gerson. Ya se resetea el marcador, como puedes ver. ¿Quieres que te ponga dificultad extrema o normal? Es que solamente hay extremo y normal. No hay un punto intermedio. Dejámoslo en normal. Muy bien. A ver... Z, L o R son los verdes. Dale. Vamos con la segunda canción. Ese viejo Gerson. Harto Guitar Hero. La verdad que sí, viejo Gerson. Los verdes son... Ah, no. Los verdes son secaderas. Sí. Creo que sí se puede aceptarte un pequeño reto en... ¿Cómo es? En el modo extremo. Sí. Yo creo que este modo debería estar disponible para cuando... Los jugadores estén en el lobby esperando... Ponerse a una partida. Ah, esa es la partida tal. ¿No está? No está, lastimosamente. Este quiere entender cómo se hace. Ah, ya. ¿Cómo se hace? No lo sé. Oprime izquierda y derecha a la vez. Son con los dos botones del mismo color que debes hacer. ¿Tú crees? Sí, así se lo hacía. Ya lo leí ahorita. Ajá. ¡Ahhh! 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 Para que veas, yo fui primero. Para que no estés diciendo que sí. Que se lo voy a meter al golpe. Bueno, no sé. Y que no sé qué. No sé cuánto. ¿Qué pasó? Ya cambiaste de canción, pues ya regresaste al anterior. No lo sé. Bueno... Eso fue todo aquí en este modo de juego que... viene a ser un bonus en Splatoon 2. Oh, bien, exacto. Seguramente esté compartiendo en videos aparte todas las canciones, no te puedes ir a los otros por su caso, por ejemplo si quisieras jugar este juego de baile siempre va a haber parece ser alguien aquí jugando Pero igual es similar la temática de este juego con la de aquí, porque es de aplastar botones Bueno, que te pareció la pequeña, el pequeño juego bonus que está aquí disponible en el canal El modo difícil sin duda alguno será mucho más retante, yo creo que por eso también me equivocaba, porque hay partes que no coincidían con la canción en realidad Yo creo que el modo difícil va a ser mucho más al punchy punch de la canción Más después vemos si estamos compartiendo todas las canciones, igual ustedes pueden dejar los comentarios si gustan que lo hagamos Y también sobre qué opinan de ese pequeño modo que está disponible aquí en Splatoon 2, el juego arcade se podría decir, de estos calamares El día de hoy estuvo Gerson, Joseph y ya nos vamos despidiendo de este episodio Si te gustó apoyanos con tu like y nos vemos con más contenido de Nintendo aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos Hasta otra amigos Música